Soy el rey, vos también Subimos todo, todo irá bien No existe tal oscuridad Bajo este cielo, sin estos ojos Con claridad Y es así como yo quiero vivir Y es así como me voy a morir Y es así, y es por vos, y es por mí Y es aquí, y es ahora, por siempre Soy el rey Vos también Subimos todo A Dios poder Y no existe tal oscuridad Bajo este cielo, sin estos ojos Con claridad Y es así como yo quiero vivir Y es así como me voy a morir Y es así Y es por vos, y es por mí Y es así, y es por dos, y es por mí Y es así, y es ahora, por siempre Por siempre Gracias por ver el video